La respuesta a la trivia es la C. El área del espejo del lago de Atitlán es de 130 kilómetros cuadrados. Bueno, ahora vamos a tomar la muestra para los análisis microbiológicos para ver cuántos coliformes hay en el lago. Los coliformes son bacterias que vienen de las heces fecales de los humanos y el estiércol de los animales. Luego de haber tomado la muestra, se mete en una hielera para que sea transportada en frío hacia el laboratorio y ya se le hagan los análisis respectivos. Annalena, ¿cuáles son tus impresiones de todo lo que hemos visto ahorita? Pues a mí me parece súper interesante lo del monitoreo. Me he venido un par de veces con ellos y es importante que también la población sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se evalúa el lago de Atitlán cada mes por el Departamento de Investigación de la Musclade. Porque, y eres tú, tú eres Atitlán, ¿sí o no? Sí, yo soy Atitlán, tú eres Atitlán y todos somos Atitlán. Así que comprometanse porque salvar el lago de Atitlán es un compromiso realmente de todos como nación. Yo me cuido a mí misma, yo cuido el lago de Atitlán, por eso yo soy Atitlán. Yo cuido mi salud, cuido mi lago, yo soy Atitlán. Así como protejo mi familia, yo protejo mi lago, por eso yo soy Atitlán. Una vez realizado el análisis, en acto seguido fue verificar los resultados. Para ello llegamos al Departamento Técnico de Investigación que contiene el laboratorio de Ampsclay. Bueno, ya entonces ya hemos traído esas muestras para que ustedes las analicen y quisiéramos saber los resultados. Muy bien. Una vez ingresadas las muestras, procedemos a sacarlas de la hielera. Inmediatamente después de recibir las muestras, se codifican y se registran en el cuaderno de laboratorio. Y comenzamos con los respectivos análisis. Entre los primeros análisis que realizamos es la parte de microbiología, donde nosotros principalmente estamos viendo la presencia de E. coli y de coliformes totales en el lago. Estas muestras se filtran y se dejan incubando acá por 24 horas. Luego de 24 horas, la sacamos. Lo que se pinta de púrpura o de morado es la presencia de E. coli. La E. coli es una bacteria que está presente en los intestinos de los humanos y que al entrar el agua residual al lago de Atitlán se está contaminando con este patógeno. Y es importante tomar este parámetro en el lago porque hay pueblos que dependen directamente del consumo de agua. Y si estas personas están consumiendo agua contaminada con patógenos, es dañino para la salud de la población. Ojo, entonces por eso es que es importante las fosas sépticas y ver lo de las aguas residuales y aguas negras y todo eso, hay que controlarlo. Sí, hay que evitar que siga ingresando las aguas negras al lago. Yo me encargo del análisis microbiológico de las muestras del agua del lago. Yo soy Atitlán. Los procesos ecológicos en función del bienestar humano son fundamentales. Y para hablar de este aspecto y cómo sanar el lago, nos reunimos con la doctora Margaret Dix, investigadora sobre el lago de Atitlán de la Universidad del Valle de Guatemala. Es un verdadero regalo estar con la doctora Margaret Dix. Ella es una persona que se ha dedicado muchísimo al estudio de lo que acontece con el lago de Atitlán. Y me parece que tal vez es de las personas más serias en sus estudios. Bienvenida a Los Secretos Mejor Guardados. Muchas gracias, Ida. Doctora, yo quisiera preguntarle qué avances han habido desde que nosotros vimos la cianobacteria aparecer en el lago de Atitlán desde ese momento hasta el día de hoy. Si queremos ver cómo está el lago, no ha mejorado desde hace cuatro años. Sigue con problemas, sigue con pérdida de transparencia, sigue con amenazas de cianobacterias, está empezando a haber menos oxígeno en el fondo, que es una cosa seria porque la vida también necesita oxígeno. Entonces, esas cosas, sí, el lago está empeorando. Pero en cuanto a actitudes de la gente, a los trabajos que se están tratando de realizar, entonces sí estamos a tiempo, pero hay que hacerlo ya. No es que otros cinco años y todavía estamos hablando de cómo hacerlo. Ya, con esos estudios encaminados, con la información científica que ya tenemos, debemos poder, una vez, decidir las acciones. Yo creo que ese año va a ser el año decisivo. Sabemos que los guatemaltecos aprecian mucho que usted esté aquí, brindándonos toda esa información, porque quién mejor que usted, que es la experta, para decirnos, estamos a tiempo, como decimos en Buen Chapín. Mucha, entrémosle duro a ese rescate. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Volvemos. Trivia. ¿Cuántas toneladas métricas recibe de basura el año el lago? a. 1928 toneladas b. 250 toneladas c. 790 toneladas La respuesta después del corte.